A partir del primero de mayo los venezolanos deberán adelantar sus relojes media hora para ajustarse al nuevo uso horario de cuatro horas con respecto al meridiano de Greenwich. Así lo aseguró el vicepresidente para el desarrollo social Jorge Arreaza. La decisión que ha tomado el presidente entonces es volver al uso horario de cuatro horas menos con respecto al meridiano de Greenwich. Esto se traduce en lo siguiente es muy sencillo. El día primero de mayo en la madrugada es decir termina el día 30 de abril y en esa madrugada del primero de mayo a partir de las dos y media de la madrugada usted adelanta su reloj media hora. Si se despierta a las ocho de la mañana usted pone su reloj a las ocho y media. Si se despierta a las seis y media usted pone su reloj a las siete. Asimismo el viceministro advirtió que la medida a declarar el lunes 18 de abril como no laborable aplicará para el sector público y el sector educativo privado. Finalmente exhortó a los venezolanos a reducir el consumo eléctrico en los hogares. Desde Caracas, Víctor de Abreu, Noti Minuto.